Dice, calcula x para que el rango sea 3 Si Vamos a ver Puede ser 3 para cualquier valor de x Porque hay 3 columnas Yo voy a probar primero con estas 3 A ver si me da 0 o no me da 0 Si me da 0, o sea, si no me da 0 El rango es 3, valga lo que valga x Y lo veo, ¿no? Porque hay 3 columnas Líneamente independientes Pero ya te digo que no Ya te digo que no ¿Ves que estas dos filas son iguales, no? Y lo hago Toda 0 Entonces me voy a coger estas 3 ¿Por qué no estas 3? ¿Y si estas 3? Porque tienen más 0 Y hago determinante ¿Hago determinante en plan chulo o qué? Y no Voy a hacerlo por los menores Porque aquí tengo 0 Lo voy a desarrollar por esta columna Esto sería Menos 1 elevado a 2 más 1, 3 Por menos 3 Por 2 menos 3, 4x Ya está Entonces, si esto da 0 Lo voy a escribir aunque no debería Pero bueno Menos 1 elevado a 1 más 2 Por menos 3, por este y este Entonces, si esto es 0 ¿Cómo? Si da 0 O sea Si x vale menos 6 ¿El rango cuánto es? Es 2, ¿no? Porque da 0 Y si x Es distinto de menos 6 El rango es 3 Pues ya no va a 0 ¿Qué es lo que se llama? y